El Hijo de Puta Todo él lo armó, él y el Hijo de Puta de Alañán Desde la gobernación no quisieron responder a esas denuncias No, no tiene sentido que conteste ese tipo de cosas En referencia a la decisión del empresario decidieron no hacer especulaciones y se remitieron a comentar lo sucedido Una actitud absolutamente sorpresiva No, no, no guarda relación, el expediente tiene muchas personas sometidas a proceso Y obviamente seguirá respecto al proceso, el juicio, respecto a las personas que están en este momento encauzadas El diputado Domingo Cavallo, primero en denunciar al empresario como parte de una organización mafiosa No descartó que después de la muerte del empresario seguiría funcionando esta red corrupta La experiencia de otros países es que dependiendo del grado de desarrollo de estas organizaciones criminales Suele haber personas preparadas para reemplazar al jefe cuando este desaparece Gracias por ver el video Gracias por ver el video